Con la de mostaza hamburguesas tengo hoy Una separadita pedida en la aplicación del globo Señoras y señores Se viene la segunda pareja de esta noche Regresa a la pista Una de las parejas más talentosas del certamen La vienen rompiendo en las últimas galas El jurado le dice que por fin Pueden verla rompiendo la pista Yo no sé si ha venido Chao mi amor Chao, chao, Conchettine Adiós Se quedó algo De San Lorenzo Sí, ya sé, me lo dijiste Señoras y señores Vamos a ver si viene la hermana a hacer las previas o no Señoras y señores Vamos a presentar la segunda pareja de esta noche Representan a la Asociación del Fomento Virgen Santa Micaela De las Tinajas Santiago del Estero Fuerte el aplauso para presentar a un señor Nicolás Villalba y la señorita o señora Griselda Sicilianes Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Eso es tu adiós ¿Cómo le va? Perdón, voy a darle un beso a mi amigo Amiga ¿Cómo le va, mi amor? ¡Vamos, busca! ¿Son amigos ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bombona, bien? ¿Estás bien? Bien, mi amor, todo bien. ¿Vos? ¿Qué haces, linda? ¿Qué pasa ahí? Nada, la quería saludar. ¿Qué pasa? ¿Te funciona bien el teléfono? ¿Cómo? ¿Te funciona bien el teléfono? Te quiero dar otro beso porque no nos vimos toda la semana ¿Pero hablaros? Bueno, medio como que me hacés palmadita, así como que me despedís No, 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 porque me quedé esperando que me invitaras a la cancha ¿Cómo? ¿No te llamó? Es que yo no fui, estuve... Estuve viendo básquetbol en Uruguay Veía la tormenta Es verdad, tiene razón Los bracitos cruzados así, los podemos sacar Actitudinalmente, te dirían, en un curso de teatro, te dirían Soltá los brazos, mi vida ¿Eh? Mandale un mail, Marcelo, o que sea ¿Qué está pasando? Perdón, lo primero que quiero decir Digo, no ganaron dos héroes, tampoco es para cancherear mucho Pero lo que te quiero decir es una cosa No, lindo gol de Licha, qué jugador ¡Ah! ¡Espaniente, espaniente! Claro, tu familiar. No, rico chico, mirá. Me hace dudar. Estoy dudando, te digo. ¿Te hace dudar el Licha López? Sí, sí. Pero el Licha López está en pareja. ¿Es verdad? No, no, no tiene nada. Digo que me parece un rico chico. Mirá donde se me... ¿Cómo con lo que iba a decir no tiene nada que ver? Me tembló la boca. Se quedó sin paraba. Sin paraba, ¿eh? Nadie es de nadie. Nadie es de nadie. Para ella parece que menos. Para nadie. Nadie es de nadie. Es verdad. Bueno, pero perdón. No, depende, depende. Pero cómo no. No, sí, sí. Si hay mujeres acá, si hay mujeres acá que sean de alguien, en el sentido que están saliendo con alguien, no es que nadie es de nadie, por supuesto. Propiedad no hay, no hay. Yo soy mía. Obvio, está claro. Pero, por ejemplo, si acá estuviera parado el señor Roberto García Moritán, el novio de Pampita, y vos le tirabas un centro a Pampita, el pibe se enojaría. No le gustaría mucho, ¿entiendes? Y bueno, hay que cambiar la cabeza. Si acá estuviera Ramiro Ponce León, que es el marido de Flor, y usted le tirara Onda Flor, cocho. Ahí charlo, ahí charlo con los dos. ¿Cómo? Charlo con los dos. Y una punta con los dos. Con los rabos. Sí.